Porque cuántas veces nos hemos desesperado porque el camarero no da abasto y tardamos mucho en pedir. Hay gente también con poca paciencia. Bueno, pues eso se puede terminar gracias a dos emprendedores andaluces que han ideado esta aplicación... ...para que el cliente pida directamente a cocina. Nos dicen que este sistema no sustituye a los camareros, que al contrario, que agiliza su trabajo... ...y quienes lo han probado, pues están encantados. Si a veces se desespera a la hora de pedir en un bar, hoy le mostramos una buena solución. ¿Quién es este camarero con Q? Es nuestro nuevo amigo, una herramienta de trabajo que nos facilita mucho en el día a día. ¿En qué consiste Camarero? Camarero es una solución digital que hemos desarrollado aquí en Andalucía para ayudar a los hosteleros... ...y a todos los profesionales de la hostelería a rentabilizar mejor su negocio... ...y a ofrecer una mejor experiencia de usuario. Es muy sencillo, es muy fácil y muy rápido sobre todo, ¿no? Correcto, el usuario no necesita descargar ninguna app, que eso es bastante relevante... ...simplemente escanea el QR, ahí ve la carta, ve todas las categorías, puede buscar... ...y directamente pide lo que desea y automáticamente el ticket sale en cocina... ...y ya, cocina simplemente te lo lleva a barra, pero es algo automático que agiliza mucho el servicio. Esa segunda o tercera cerveza, que por lo que sea, si el camarero está atendiendo a otra mesa... ...pues el usuario pueda pedir directamente. ¿Sale uno de Salmorejo? ¿Estáis pidiendo o acabáis de pedir? Cuéntame. Pues estábamos esperando a que viniese un camarero, pero hemos pedido a través del QR... ...la verdad que es súper rápido y demás, y estamos esperando a que nos traigan la comida. A veces nos desesperamos cuando queremos que nos traigan ya la bebida en la tapita, ¿verdad? Efectivamente. ¿Esto agiliza mucho el trabajo? La verdad es que sí, porque cuando nosotros nos llegamos, el cliente suele pedirlo a través de la aplicación... ...nos sale en la impresora, nos sale su orden, ¿vale? Y la mandamos directamente. Oye, qué buena pista. Voy a pedir otro Salmorejo yo. Oye, ¿esto de pedir por QR cómo es? A ver. Pues es muy fácil, yo desbloqueo el móvil, le doy a mi cámara. Como un QR normal, pero la diferencia, ¿dónde está? Pues la diferencia está en que te sale el menú y tienes el botón de pedir, por lo tanto pides inmediatamente. Cándido, vosotros sois empresarios sevillanos que apostáis por la hostelería. Claro, nosotros al final lo que buscamos es la transformación digital de la hostelería. Es una aplicación para restaurantes y también para hoteles. Exactamente. Al final es para todos los establecimientos dentro del mundo de la hostelería. Nuestros clientes mejoran su factoración en torno al 10% de media. Tenemos unos 180 clientes y estos son los que, desde bares a chiringuitos, hoteles... El camarero con Q, que lo que hace es ayudar al camarero. Ayudar al camarero siempre. Para nosotros son figuras fundamentales de la hostelería y, bueno, pensamos que tienen un trabajo suficientemente duro como para que no les demos herramientas, ¿no? Una cita completa. Gracias. ¿Hora punta? Digo, sí, mucha gente cita. ¿Qué pensarías si yo te contara que a través de una aplicación te puedes agilizar este primer paso, el de pedir bebidas y el de pedir comidas, que saldrían directamente de la cocina? ¿Os ayudaría o no? Sin pedirlo yo, claro, que nos ayudaría. No tendría yo que ir a preguntarle a los señores. Son viajitos que no ahorramos. Si tenemos una aplicación en móvil, es una muy buena idea porque las personas que no pueden hablar español pueden solo enviar un mensaje y decir que quieres. En los momentos puntuales hay muchos clientes que se desesperan, ¿verdad? Exactamente. Sobre todo ahora, en esta temporada, con el calor, la gente no quiere esperar mucho. El Qr facilita el trabajo, como nosotros en la sala y como en la cocina. Y sale la comida rápido y así no tarda el servicio. El mejor remedio para la impaciencia puede estar en tus manos. Pues habrá que probarlo, ¿no? Habrá que probarlo. Y sobre todo sabiendo que es un invento hecho en Andalucía.